Recuajé, recoge negro que va pa' la calle Y a Pancho, me guardé algo pa' la comisaria Pobicapó, ma' el liberi, go' mayabari De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son pa' lo muerto y de muerto no tengo na' Cuando yo saldré de esta prisión Que me tortura y me tortura mi corazón Y si sigo aquí, yo enloqueceré Y ya, mira, pero ya las tumbas son crucifixión Y son monotonía, monotonía, mira el ruendo Si sigo aquí, yo enloqueceré De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son pa' lo muerto y de muerto no tengo na' Y cuándo yo saldré de esta prisión Ay, que me tortura y me tortura mi corazón Si sigo aquí, yo enloqueceré Y ya, mira, pero ya las tumbas son crucifixión Y son monotonía, monotonía, mira el ruendo no Si sigo aquí, yo enloqueceré De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son pa' lo muerto y de muerto yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!